Soy Omar García y en esta ocasión me di a la tarea de investigar y conocer un arte marcial sanador. Me refiero al Qigong. ¿Pero qué significa Qigong? El Qigong es un arte marcial sanador por excelencia que comienza en la China desde el año 4000 a.C. aproximadamente. Es un arte marcial que nos trabaja todos los centros energéticos del cuerpo, armonizándonos de una manera inteligente y aerodinámica, teniendo al ser humano como una entidad cosmológica e integrada con la naturaleza y todos los seres vivientes de este mundo. Los beneficios que tiene el Qigong son innumerables. Primero que nada es la prevención. En algunas personas que ya estén con alguna patología avanzada o si se quiere directamente prevenir cualquier afección en nuestro organismo, el Qigong es absolutamente recomendable porque está basado en todas las técnicas orientales medicinales reunidas en una desde nuestra propia energía, que sería la respiración. Siempre vamos a trabajar con las manos. Haciendo el símbolo de la sumisión, de esa conexión espiritual que tenemos todos los seres humanos entre el cielo, la tierra, la naturaleza y nuestro ser interior. Trabajando con las manos en esta forma se está dando prioridad al pulmón, al corazón y a nuestra digestión para estar armonizados durante todo el ejercicio. Hay diferentes maneras de trabajar el Qigong Lee. Aquí podemos estar pintando ideogramas chinos. Los ideogramas chinos son los kanjis regularmente con los que escriben en la cultura oriental, sean japoneses, sean chinos, sean taiwaneses. Estos kanjis cobran vida cuando nosotros los pintamos en el aire de una manera armónica y se hacen sagrados para nosotros con el ejercicio. Otra forma de trabajar el Qigong Lee es a través de los animales de poder, donde nos conectamos directamente con la armonía del agua, porque somos agua los seres humanos, están nuestros riñones, la vejiga, trabajando a full en función con este ejercicio. Todo lo que es esa fuerza de nuestro corazón, las energías vitales que llegamos a transmitir a las demás personas y a nosotros mismos para empoderarnos siempre de nuestra actitud y nuestra salud mental siempre en pro. Y lo ideal de esta práctica es siempre estar armonizado. La música que escuchemos de fondo es otro aspecto muy importante, porque es lo que nos va a permitir esa danza armónica y perfecta con el ambiente para sintonizarnos en la melodía. Siempre recordemos que somos seres aerodinámicos, por tal motivo el Qigong debe hacerse de una manera lenta, armoniosa, sintiendo nuestra respiración, sintiendo el aire de afuera, sintiendo cómo nos conectamos el uno con esa energía vital que es del sol. Estamos para servirles y para enseñar más de todo, todas estas técnicas orientales que alarguen nuestra juventud, nuestra calidad de vida, la prevención y la erradicación de las patologías que presentemos en nuestras vidas. Salam Aleikum. Soy Omar García. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!